Oye, entiendo que Rubalcaba tiene cierta relación con la jefa de gobierno. ¿Eso podría ayudarle a él para ser el candidato de la oposición? No creo. No creo que le ayude porque nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos. Y es una oposición. Y es una oposición. Oye, ¿y andas con él? No. Porque por ahí decía, ¿no? ¿O no? No. No sé quién lo dijo. Claro, pues andaba el rumor ahí, ¿no? Y pues bailando, los vimos bailando y así. Y de ahí surgió, ¿no? El rumor de que si andabas con Rubalcaba, que está guapo la verdad. Sí, está guapo. Pues no, todavía no andamos. Ah, pero ¿podría? Nos entendemos, pero no. No. No andamos, no. Ok.